¡Muy buenas! Ahora sí, ya estamos todos, todas. Os voy a pedir, por favor, que toméis asiento, porque estamos a punto de empezar. Lo vamos a hacer dándole un aplauso para Heiki, ¿sí? Que ha sido para Heiki. This is for you, for helping us. To bring all the people here. Un aplauso para Heiki, por favor. Y ahora silencio, es lo de respetar los tiempos, ¿verdad? Ahora silencio. Bueno, pues dispuestos a disfrutar. Hemos hablado mucho ya de enfoque dialógico. Ahora lo que nos queda es saber qué hemos avanzado aquí en Navarra. Comentábamos al principio de la mañana que íbamos a tener la oportunidad de saber más de experiencias reales. Bueno, pues este es el momento. Si bien es nutrida esta mesa, aún lo va a ser más, porque está compuesta por nueve ponentes. Ellos son los cinco primeros. Luego vendrán los siguientes cuatro. Y es la ocasión de conocer cuál es el instante actual en cada una de las áreas que representan. Así que, sin más, vamos a comenzar. La dinámica es la siguiente. Van a ser dos rondas de preguntas. La primera pregunta tendrán tres minutos exactos para responder. La segunda, dos minutos. Después, cuando hayamos terminado esas dos rondas, habrá un espacio para preguntas del público. Si queréis, os animamos, porque de esto se trata, es un diálogo. Así que os animamos a que hagáis esas preguntas a las personas que hoy nos acompañan. Y, sin más, lo que vamos a hacer a continuación es presentaros a quienes están aquí, compañeros y compañeras de diferentes áreas en las que vosotros trabajáis. Tenemos en primer lugar a Sonia Cabrero. Ella es trabajadora social del Ayuntamiento del Valle de Hues. Nos acompaña también Patricia Díaz de Rada. Es psicomotricista del Servicio de Atención Temprana del Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo. Jesús García, quien viene como coordinador del Centro de Servicios Sociales del Área de Tafaya, de la Fundación Gishain. Y también, a su vera, José Antonio Gil. Él es psicólogo clínico, es el jefe de la sección de salud mental del Área de Salud de Tudela del Departamento de Salud. Por último, Laura Iparraguirre, es subdirectora de la Asociación Navarra Nuevo Futuro. Como veis, diferentes profesionales de distintos ámbitos. También una buena oportunidad para cotejar perspectivas y ver qué es lo que han hecho. La primera pregunta que les vamos a lanzar en esta ocasión es qué aspectos resaltarían de su experiencia en la aplicación del enfoque dialógico, qué retos, dificultades, aprendizajes. Si nos pueden dar algún ejemplo concreto y también qué impacto creen que ha tenido en el entorno, en las personas usuarias y en el equipo profesional. Así que es la oportunidad de conocer su experiencia. Tres minutos. Sonia, arrancas. Gracias. Yo, en primer lugar, quería destacar que el enfoque dialógico nos permite el pensar conjuntamente. Y quería poner en valor las redes que hemos podido crear y, en concreto, la de Siri Miri, que como parte del Valle de Hues formamos parte, para poder crear este pensamiento conjunto y que nos permite como estructurar e implementar el enfoque dialógico. Como aprendizaje también la escucha, que ha salido anteriormente, escuchar sin interpretar, sin pensar en qué es lo que voy a decir a continuación, en esa toma de notas públicas también, de recoger las ideas de manera literal. Hemos trabajado también esa capacidad de escucha y nos ha permitido dar voz a todas las personas. El centrarnos en todas las personas y dar voz, escuchar. Que muchas veces hay personas que monopolizamos o monopolizan el discurso. Y también dar espacio al silencio. Aprender que dentro del silencio también nuestro pensar se genera y podemos continuar pensando en ese sentido. Y centrarnos en las preocupaciones en el lugar de los problemas. Que hablamos de preocupaciones como aprendizajes a destacar. En cuanto a ejemplos de implementación, hemos podido poner en práctica en casos con familias, especialmente con familias con hijos e hijas adolescentes. Y la experiencia ha sido positiva. Se han ido generando cambios. Es cierto que tenemos que desaprender como profesionales que nosotras no somos las que marcamos el camino, sino que son las personas las que desde sus preocupaciones y su buen futuro y nosotras estamos ahí para acompañar. Y como profesionales también en la red de infancia y adolescencia del Valle de Gües, pues hemos podido tener diferentes experiencias y hemos hecho una planificación del buen futuro de qué queremos para la red del Valle de aquí a 2027 con una elaboración del plan de trabajo. Tenemos que seguir trabajando y hay un seguimiento continuo. Pero como ejemplos quería resaltar esas cuestiones. En cuanto al impacto en general positivo, las personas que han participado en las diferentes acciones en las que hemos incorporado la herramienta biológica, la devolución ha sido que se han sentido escuchadas, que han sido respetadas, que ha sido un espacio de cuidado y que ponemos a la persona en el centro, que creo que es lo más destacable. Y como profesionales, pues hemos ido adquiriendo herramientas que podemos utilizar en la intervención con familias y con los equipos de trabajo con el enfoque dialógico para poder implementar. Perfecto. Sonia, qué gusto, ¿no? Lo de sentirse escuchada como persona. Si hay quien no se siente escuchada nunca. Gracias por contarnos la experiencia. Damos paso ahora a Patricia, psicomotricista. Cuéntanos experiencia, impacto y entorno. Pues yo estoy muy agradecida de haber participado en esta formación porque para mí ha supuesto un cambio personal y profesional. Además, he tomado conciencia de la cantidad de profesionales que estamos en nuestra comunidad comprometidos con nuestro trabajo. Este enfoque nos ha permitido organizarnos en redes de facilitadoras desde el inicio de la formación. Ha sido un aprendizaje totalmente práctico. Y el unirnos a mí me ha dado una ilusión impresionante para poder sobrellevar el gran volumen de trabajo que tenemos en nuestros servicios que muchas veces nos sobrepasa. Entonces, ha sido una oportunidad, como digo, para mí ha sido maravillosa, para mi equipo de servicio de atención temprana también. Y como ejemplo, me gustaría comentar el trabajo que están haciendo nuestros compañeros de los servicios sociales del Valle de Aranguren, nuestros compañeros Santi y Rita, que se han formado con nosotros, porque para mí han sido muy inspiradores. Ya desde el primer momento están implementando esta forma de trabajar en su servicio. Y algo que a mí me parecía bastante complicado y difícil veo que se puede llevar a cabo. Entonces, es el trabajo que hacen estos compañeros que me parece totalmente inspirador. Otros ejemplos concretos son las redes de infancia y adolescencia, como ha comentado Sonia. Nuestro servicio está presente en todas las redes de infancia y adolescencia de la comunidad foral. Y vamos viendo cómo se van haciendo de forma dialógica. Nuestras compañeras que se han formado de las diferentes unidades de barrio están haciendo una labor profesional estupenda para ir implementando este enfoque. Un enfoque que me parece que es muy eficaz y eficiente. Es una manera de optimizar nuestro tiempo de trabajo. En nuestro servicio vamos poco a poco, porque tenemos muchos campos abiertos de trabajo, pero con las familias, por ejemplo, yo personalmente, de ese cuadro de las preocupaciones que presentaba Tom antes, ya lo estoy implementando, mis compañeras también, para analizar las preocupaciones, para saber cómo hacer un buen diagnóstico del caso, para luego que todos los participantes puedan ser responsables de sus propios procesos. Me parece un trabajo muy bonito, poco a poco. Es un trabajo pausado. A mí me ha aportado muchísima calma en este mundo que tenemos con tanta prisa y donde prevalece la imagen. Me parece que es una forma de trabajar que va a lo profundo del ser humano y facilita y nos aporta muchas cosas que a los profesionales a veces nos cuesta verlas, por la prisa, porque se nos piden resultados. Es una manera diferente, es una filosofía y una metodología muchísimo más profunda. Calma para conseguir resultados y eficacia. Gracias, Patricia. Nos vamos con Jesús, hasta Tafay, hasta los servicios sociales para conocer vuestra experiencia. Pues yo quería empezar hablando de aprendizajes, que he hecho varios durante la formación y con la experiencia. Lo primero ha sido tomar conciencia o sobre todo retomar la conciencia de la importancia que tenemos los profesionales y nuestra actitud. No solamente de aceptar a la persona que tenemos enfrente, sino de realmente sentir interés por ella, saber que si te escucho voy a aprender cosas nuevas de ti. Y también la necesidad y el valor que tiene de facilitar espacios que sean cálidos, que sean cómodos para las personas con las que trabajamos. Que sean acogedores, que estén estructurados, porque buena parte de las actividades que hemos aprendido tienen una estructura muy clara, pero al mismo tiempo que sean flexibles. Eso es lo que hace que las personas tengan la certeza de que son escuchadas y así escuchen y también se escuchen a sí mismas. Y descubran muchas cosas nuevas por el camino. También me parece fundamental el no juicio. Porque al final el no juicio es lo que facilita que todos abandonemos estrategias de ganar en un debate. Ya no es un debate, sino que es un diálogo. Tanto entre profesionales como dentro de los miembros de una familia. ¿Y aprendizajes más concretos? Para mí especialmente esperar en el silencio. Esperar unos segundos más. Y de repente de ahí surgen muchas palabras nuevas y muchas ideas nuevas que a lo mejor si no hubiera habido ese silencio no hubieran podido nacer. También la importancia de la preparación previa de todas las acciones de este estilo que realizamos con las personas y con las familias. Pero prepararlo desde la perspectiva de lo que le interesa a la persona con lo que voy a estar. De lo que es importante para ella. Y también como profesional al acostumbrarme a estar solo en una parte del proceso. Es decir, soy una pieza en una parte del proceso. Facilito un momento concreto en el recorrido de esos profesionales o de esas personas. Y también el potencial que tiene estar fuera. No tener una relación previa sino entrar ahí a facilitar un proceso porque eso hace que no tengamos un diagnóstico previo. Y si no hay un diagnóstico previo no estamos metiendo ni nuestras expectativas ni nuestros deseos. No estamos contaminando el proceso. Lo que decía un poco Tom antes con ese tema de forzarnos a ayudar a la persona que está enfrente. Y luego en ejemplos hemos tenido procesos de organización interna de equipos de trabajo o de equipos profesionales que facilita desbloquear procesos en los que no se sabe cómo continuar o estructurar ideas o llegar a conclusiones concretas. También para mejorar el clima de equipo facilitando la expresión emocional sin juicio. Con las familias propiciar que sea una experiencia positiva de diálogo en la que se dicen cosas que no se habían dicho hasta ese momento. Y a mí una cosa muy interesante me ha parecido también con adolescentes porque me parece que es un disparadero de comunicación utilizar técnicas como las que hemos aprendido un disparadero para nuevas ideas para mostrar lo que piensan y lo que sienten. Jesús, me ves muchas posibilidades. Eso nos ha quedado más que claro. Nos vamos con José Antonio ahora hasta Tudela, psicólogo clínico, jefe de la sección de salud mental. La experiencia que nos trasladas es... Bueno, yo quería empezar hablando un poquito de... Me sentía obligado a hacer una pequeña reseña de cómo está la salud mental aquí ahora mismo. Y bueno, quería decir que yo creo que en estos últimos años pospandemia hemos visto de forma clara cómo los determinantes sociales forman parte de la salud mental, como pocas veces hemos podido tener oportunidad. Y bueno, en Navarra estamos asistiendo últimamente a una saturación de las demandas hacia salud mental, una saturación de servicios por aumento de la demanda, por falta de profesionales y todo eso a pesar de que los profesionales no han parado de aumentar en los últimos años. Además, por otra parte, observamos una tendencia hacia lo que desde salud mental llamamos la patologización de los malestares cotidianos y la medicalización de los problemas. Al final, es la persona la que sufre el malestar, aunque muchas veces los determinantes de ese malestar no están solo en la persona, están en un contexto más amplio del cual todos podemos formar parte del problema y también podemos formar parte de la solución. Muchas veces nos vemos obligados a acompañar, no podemos resolver, sino que tenemos que acompañar. ¿Qué es lo que se requiere? Se requiere, como dicen muchos autores, construir alrededor de esos malestares relaciones más potentes que las fuerzas que los llegan a producir. Y eso implica tener en cuenta la red de la persona, la coordinación entre los servicios que intervienen y también hay un nivel de políticas globales donde, yo creo que se están moviendo cosas a nivel legislativo. En los planes de salud mental que tenemos aquí en la comunidad, en los sucesivos planes siempre se hace referencia a la necesidad de la colaboración interinstitucional, a trabajar con el contexto y la red del paciente, la humanización, el paciente en el centro, la participación del usuario en el tratamiento y en la gestión de los servicios, la erradicación del estigma, pero en la práctica lo que ocurre es que no tenemos una metodología para eso, nos faltan herramientas. Tenemos una baja cultura de coordinación y nos faltan herramientas específicas y, por tanto, de alguna manera persisten modelos de conceptualización de la relación terapéutica entendiendo al usuario como objeto más que como sujeto y predominando por relaciones terapéuticas según el modelo paternalista, biomédico, a diferencia de otras que serían más dialógicas, horizontales o democráticas. Se requiere, para avanzar en la atención en salud mental, se requiere que, para poder abordar bien los problemas, necesitamos servicios que estén bien integrados, bien coordinados. Cada vez tenemos un contexto de multiservicios más complejo y se requiere evitar duplicidades, por supuesto, horizontalidad y continuar con el foco puesto en la red, en el paciente y en su red y trascender los roles profesionales clásicos que permitan activar los recursos de los sujetos y que generen esperanza fundada en posibilidades reales. Gracias, José Antonio. Esa es la situación, el momento en el que estamos y lo que, además, ahora también se puede abordar como una dificultad, como un reto para poder afrontarlo. Laura, y para Aguirre, es subdirectora de la Asociación Navarra Nuevo Futuro y tu experiencia con el enfoque dialógico que te ha aportado. Pues los seres humanos somos dialógicos por naturaleza, aunque cuando ya vamos peinando canas, ¿verdad?, convertimos el diálogo en la suma de monólogos y nos perdemos la oportunidad de conectarnos. Para mí, esta formación me ha dado mucho aprendizaje, pero destaco dos cosas. Una, que el foco está en el diálogo y no en el contenido. Y esto, yo lo entendí de verdad un día haciendo una supervisión con mi red, que están por aquí los compañeros, y después de diez minutos que estábamos hablando, que los traductores no estaban traduciendo, Heiki y Yuka nos paran y nos dan un feedback. No habían entendido nada, no sabían de qué estábamos hablando. Sin embargo, sí habían seguido todos los elementos que participaban en el diálogo. Para mí, eso ha sido un gran aprendizaje. El segundo, que no partimos de problemas, sino de preocupaciones que son subjetivas, que yo me responsabilizo de ello y que a partir de ahí convoco para llegar a un lugar que no sé cuál es, porque lo vamos a construir entre todos y todas. Yo, que soy una enamorada de este modelo, pues no he perdido oportunidad dentro de mi casa de practicarlo cuando he tenido oportunidad, también en centros escolares cuando me han llamado, pero destaco una experiencia y fue la de convocar a una adolescente de un piso de protección que solo se levantaba de la cama si le llamaba a su novio, para nada más, y le convocamos a una reunión dialógica con grandes dudas de que viniera, pero vino. Y cuando le pregunté qué había hecho que ella se levantara ese día de la cama, lo que ella nos contó es haber recibido la invitación y leer la preocupación que su técnico de intervención familiar había redactado. Fue muy potente que ella estuviera hora y media sentada escuchando cómo todos los profesionales que le acompañan hablaban de su buen futuro. Ella decidió empezar, no quería hablar, pero terminó hablando y este es un método que vuelve para mí a la esencia, a la base y que va calando, va profundizando porque es muy sencillo pero es muy profundo. Tiene sus dificultades y sus retos que son las dos caras de la moneda. La dificultad es superar las resistencias porque tenemos un molde y que nos saquen de ahí pues nos cuesta mucho. Ese es el gran reto que aporta muchas cosas, pero yo también voy a destacar dos. Una es que toda la gente con la que yo he tenido la oportunidad de facilitar sale ilusionada, es una sensación de que algo diferente es posible y uno sale con ilusión, con esperanza, con la posibilidad de que vamos a poder hacer cosas. Pero no solo es que haya buena energía y buen rollo sino que además este método, este enfoque hace que las cosas pasen a lo concreto, que sea eficaz, que sea eficiente, que todo eso que hablamos se materialice en un plan de acción y que además haya un seguimiento para garantizar que esto se cumple. Así que es muy interesante. Gracias. Es energía y acción que es precisamente lo que vamos a hacer ahora. Nos has creado, nos habéis creado la energía, ahora vamos a pasar también a la acción porque lo que vamos es mirar al futuro con la siguiente pregunta. Nos vamos a pensar en qué actuaciones podríamos implementar precisamente para hacer que el enfoque dialógico nos ayude en este reto, nos ayude con nuestras preocupaciones y qué crees que puede hacer esta herramienta profesional para un cambio de modelo de atención que es el objetivo que tenemos. Comenzamos contigo, Sonia. Sí, pues yo quería poner en valor y algo que había saliendo a lo largo de los cursos, que necesitamos un espacio para el intercambio de las experiencias porque al final llamas a Santi Rita Aranguren, llamas a Marisa Cizur, a Elena Olite, María, y vas, oye, ¿qué te ha funcionado? ¿Cómo has hecho esto en la red? Te van contando, pero si hubiese un espacio donde podamos compartirlo y tener todo el mundo accesible, yo creo que nos permitiría como, jolín, han probado con adolescentes o en la red de infancia han probado de esta manera. Sería mucho más sencillo. Lo ha dicho la consejera al inicio de la jornada, necesitamos un plan para implementarlo a nivel de Navarra porque dejarlo a extender en todo Navarra a la voluntad de las personas que nos hemos formado teniendo en cuenta la realidad de los servicios sociales. Cada vez atendemos situaciones familiares más complejas, hay un mayor número de demandas, estamos sin ratios y a falta de profesionales, entonces queda un poco a la voluntad, que es cierto que vas incorporando, pero la realidad es que la vorágine y la agenda te come. Entonces, si tenemos un plan de implementación y algunas personas que lideran, yo creo que podemos continuar y extenderlo por todo Navarra, por todo el territorio y toda su diversidad. Y yo creo que nos falta el incorporar la atención centrada en la persona porque aunque vamos poco a poco haciéndolo, siempre seguimos haciendo reuniones de caso de red sin las familias. Entonces, tenemos todavía ese camino de incorporarlas, de tenerlas presentes y hablar desde las preocupaciones de una manera conjunta. Plan, familias incorporadas, más ideas, en este caso, Patricia. Yo me coloco en el Día del Buen Futuro, hoy es 18 de junio de 2025. Estamos, hace un año, estuvimos en el primer congreso, ahora estamos en el segundo congreso internacional, como decía Tom, llevamos la misma ropa, el tiempo no ha pasado por nosotras, seguimos estando estupendas y ya tenemos ese espacio que nos contaba la consejera dentro del departamento, dentro de la estructura del gobierno de Navarra, tenemos ese espacio dialógico, un servicio de facilitación donde hay un equipo que está liderando, donde están incluidas las once redes de facilitadoras que creamos en nuestra formación, donde estamos llevando a cabo casos, facilitaciones, estamos presentes también los demás departamentos se han unido a nuestra causa, salud y educación, muy importantes se han unido y además hemos hecho una pedagogía, pedagogía ciudadana, hemos acercado a todos los ciudadanos este enfoque, hemos informado sobre la eficacia y la eficiencia del mismo y cualquier ciudadano de la comunidad foral de Navarra puede solicitar una facilitación si lo considera necesario. Así que somos una comunidad líder y pionera en el Estado español. Heiki, Yuca, decíais que eran buenos estudiantes, son excelentes, lo han interiorizado todo tanto. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos al 2024 o nos quedamos en el 25? Elige tú, Jesús, ¿qué hacemos? Pues yo me quedo en el 24 porque me parece que hay que, para complementar, que hay que poner en valor todo lo que ya se ha hecho, lo que se ha hecho ya en este año y pico. Lo estaban comentando 11 redes con un montón de profesionales que hemos estado ahí. Si sumáramos todas las iniciativas que se han hecho ya, habrán sido cientos, cientos de experiencias de todo tipo, con familias, entre profesionales, entre servicios. La parte importante ya está hecha, yo creo, ¿no? Es decir, la red inicial ya está creada, el germen ya está, el árbol ya está creciendo. Y eso me parece que hay que ponerlo en valor y hay que recordarlo también de cara al futuro y que se pueda seguir haciendo y que lo sigamos manteniendo. Para mantener eso me parece importante también poder seguir contando con supervisión, ¿sí? Con supervisión profesional externa. Seguramente con Heike, con Yuka. Porque yo creo que también hay que reconocer las fortalezas que tiene esto, ¿no? Yo, si me pusiera en el futuro, lo que me gustaría es que se hubiera normalizado. Y normalizar no solamente que hagamos actividades dialógicas, sino que al final hayamos situado realmente en el centro a la persona que reconozcamos en todas las actuaciones que tiene capacidad para tomar decisiones y para actuar y eso va a cambiar la metodología y la intervención seguro, ¿no? Y luego también que reconozcamos el diálogo a las familias, a las personas, a los profesionales como las herramientas principales de la intervención, ¿no? Que yo no sé si ahora nos movemos más a veces por prestación o por recurso que por persona, ¿no? Y me parece importante. Yo, última cosa, a mí me... Yo relacionaba mucho lo dialógico con un concepto de un sociólogo alemán que se llama Harman Rosa que habla de la resonancia y él defiende relaciones, las relaciones resonantes son relaciones realmente significativas, ¿no? cercanas, tranquilas, no con la rapidez del presente que te transforman a ti mismo y que transforman a la otra persona, ¿no? A lo mejor el sistema de servicios sociales lo que tenemos que intentar es crear relaciones resonantes entre nosotros y con las personas. A por ellas, entonces. Seguimos. Camino de Tudela. José Antonio, ¿qué más hacemos para que el futuro nos venga bien y bonito? Pues yo, sobre todo, espero que nos contagien la salud mental. Yo creo que es importante que nos contagien desde derechos sociales, desde educación, que haya un contagio, que haya un COVID bueno, ¿no? Y que esto llegue, ¿no? Creo que sería fundamental que cada vez más profesionales de salud mental se vean inmersos en reuniones de red, en reuniones de coordinación de red y que puedan comprobar, bueno, cómo funciona, qué supone eso, ¿no? Y que puedan comprobar cómo la experiencia que supone que el paciente sea el centro, que se empodere, que de alguna manera se corresponsabilice y se activen sus recursos, ¿no? Personales y cómo, que comprobar también cómo los profesionales a su vez se alejan de su propio rol y se ponen en una postura en la que aprenden, ¿no? Y en una actitud de apertura para que la solución surja de forma continua, ¿no? conjunta y que el profesional no se sienta obligado a dar soluciones rápidas, inmediatas, ¿no? Profesionales y resolutivas, sino que, de alguna manera, esa experiencia yo creo que hay que tenerla, ¿no? Y creo que también sería bueno que se incluya en los planes de formación de salud mental pues la formación dialógica, creo que es importante, ¿no? Eso es algo que habría que, no sé cómo se hace, pero habrá que intentar convencer a los jefes, ¿no? Es buen lugar para lanzar ese mensaje y así generamos la semilla. Laura, ¿más? Sí. ¿Aplauso? ¿Había un aplauso? Venga, gracias. Decían anteriormente que el tren ya ha echado a andar y que ya no hay quien lo pare, ¿sí? Yo así lo creo, pero además aspiro que además de que no se pare, que tome una velocidad interesante y yo creo que eso es parte de que todo el mundo, es decir, que esto es un trabajo en equipo, hace falta que el gobierno de Navarra siga apostando como lo ha hecho y la apuesta para mí tiene sentido cuando se materializa en cosas concretas, ¿sí? La apuesta no es que me gusta y ya está, no, la apuesta es que nos ha formado un montón de personas y yo me siento corresponsable con toda la formación que yo he recibido, siento que ahora me toca a mí también en dar. Por lo tanto, las personas que hemos tenido la suerte de formarnos, pues yo lo que animo y pido es que nos tiremos a esa piscina y que el no nos lo ponga otro, que no nos lo pongamos nosotras, ¿sí? Que las dificultades van a estar, pero por suerte, como suelo decir yo, esto es un poco como la homeopatía, como muy mal no te hace nada, ¿no? Con lo cual, permitámonos probar porque al final somos más dialógicos de lo que nos parece, ¿sí? Con lo cual, el gobierno de Navarra tiene que seguir apostando, tiene que haber un liberazgo, esto sí es importante, que tampoco cada uno vaya a su manera, pero bueno, por lo que he escuchado antes ya hay cosas pensadas, parece que hay una estructura que ya toma su forma y eso nos da mucha tranquilidad para que las redes que se han formado sigamos interconectadas, porque solos valemos poquito, pero cuando nos conectamos con los demás, ¿no? y cuando dialogamos dentro de cada red y con las diferentes redes, ahí es donde tomamos músculo y donde podamos compartir y que ese compartir sea supervisado, eso sí también es importante, ¿sí? Con lo cual, grandes de las cosas que voy comentando es lo que ya se ha dicho, pero creo que es importante que no pongamos solo la expectativa y la acción y la responsabilidad fuera, sino que cada una de nosotras pensemos, ¿yo qué puedo hacer para que este tren siga a un ritmo interesante? Responsabilidad personal también y un plan global. Fantástico todo lo que nos ha contado, ¿verdad? Bueno, pues es el momento, si queréis, de hacerles alguna pregunta, de compartir, de alguna curiosidad que os haya quedado, simplemente tenéis que levantar la mano, se acercará un micrófono y podéis preguntar. Aquí respetamos el diálogo, con lo cual la timidez nos la dejamos en casa y podéis preguntar lo que queráis. ¿Vale? ¿Alguien se anima? Papá no hay, papá no hay. ¿Nadie se anima? Tenemos micrófonos, para todos. ¿No? ¿Les dejamos marchar libres? Venga, con un aplauso, por favor. Y ahora sí, por favor, los siguientes ponentes, les voy a pedir que se acerquen a Beatriz Muga, Sandra Siria, David Soberanas y Pedro Viguria, que nos acompañen para también contarnos sus experiencias, sus perspectivas y todo lo que han vivido en estos últimos meses, implementando precisamente el enfoque dialógico. Os los voy a presentar, tenemos a Beatriz Muga, ella es maestra en el programa Proa Plus, ¿perdona? Sí. Proa Plus, del Servicio de Inclusión, Igualdad y Convivencia del Departamento de Educación. Le acompaña Sandra Siria, profesora e investigadora de la Universidad Pública de Navarra. También David Soberanas, está en el elenco de ponentes como educador social y terapeuta familiar del Servicio Navarro de Ayuda a los Planes de Parentalidad. Y por último, Pedro Viguria, quien completa el panel, él es educador social del Ayuntamiento de Pamplona. Repetimos el esquema, les preguntamos por su experiencia, por los ejemplos y por el impacto y después ya nos trasladaremos de un modo u otro al futuro. Pero de momento, ¿qué habéis vivido y cuál es vuestra sensación, vuestras emociones en este momento? Bueno, yo antes de empezar a contar alguna experiencia, me gustaría resaltar, para mí ha sido crucial la importancia y el valor que tienen la parte práctica del enfoque, el poder tener esas experiencias y esos encuentros dialógicos, como decían ellos, no es algo que yo te pueda contar sino que hay que vivirlo y es así, hay que vivirlo. Y a través de esas experiencias y esas pruebas que yo he ido haciendo en mi entorno, es como he llegado a cambiar realmente la forma en la que yo me relaciono con las personas, cómo me sitúo yo en relación a los chiquis en el aula, yo como maestra, en relación a mis compañeros y mis compañeras, al resto de docentes y en relación sobre todo también súper importante me parece hacia las familias, desde una relación mucho más igualitaria, mucho más cercana, más directa, más de tú a tú, eso es mucho más ágil, mucho más sencillo y eso es súper potente. Entonces, durante este proceso creo que es muy importante también tener en cuenta que hay que darle tiempo a eso, las cosas son lentas y muchas veces queremos correr más de la cuenta. El aprendizaje principal resumiría como en dos focos que ha sido la parte de escuchar, de escuchar lo que las personas dicen, no lo que yo creo que tú quieres decir, sino lo que realmente lo que las personas dicen y la parte también a la hora de expresarme yo, de poner palabras a mis ideas y a mis pensamientos y de cómo digo las cosas, incluso dónde y cuándo y a quién. Y por otro lado también la parte de ver las situaciones no como problemas sino depurar un poco todo eso y ver qué es realmente lo que me está a mí preocupando de esta situación y ya lo planteas de otra forma y te pido ayuda para reducir mi preocupación, para eliminarla y planteando ya eso así es como totalmente diferente. Entonces, gracias a las redes que se han mencionado antes ha sido una maravilla y un lujo poder participar en esas redes. Yo en mi grupo he tenido ocasión de hacer alguna actuación concreta en el entorno más social, digamos, he hecho un diálogo de buen futuro con personas usuarias que realmente eso hay que vivirlo, no lo puedo contar, o sea, es maravilloso, para todos ellos y para ellas y para mí también en encuentros en reuniones de red con educación, con sanidad, con servicio social y demás, pero por fin irme un poco a mi campo, a lo que más me toca en educación, creo que lo principal que he hecho ha sido en reuniones de equipos de trabajo con mis propios equipos y en reuniones de redes de centros educativos donde dos o tres personas de cada centro vienen y entonces de ahí saco el impacto, no tengo un informe de resultados, pero sí tengo ejemplos donde una compañera me viene y me dice jovea, pues si no lo hubiésemos hecho así yo es que ni hubiese hablado y qué bien, y digo pues qué bien, desde luego qué bien, qué menos, que poder hablar y sentirte parte, o un centro educativo en equipo directivo que viene y me dice hicimos el otro día el claustro como hicimos en la red, ¿sabes? y fue una maravilla porque salieron un montón de posibilidades nuevas, todo el mundo participó por igual, todo el mundo se sintió escuchado y se generaron un montón de ideas y fuimos muchísimo más eficaces, entonces yo me quedo con eso pero como he dicho al principio lo que hay que hacer es vivirlo así que yo animo al personal a probar y a hacer cosas en primera persona a ti te ha cambiado la vida, no hay otra forma a ti te ha cambiado tu manera de vivir realmente sí de cómo te sitúas y cómo te relacionas y cómo haces y piensas las cosas sí, realmente sí bueno, pues una vida cambiada casi nada vamos a ver la siguiente vida la de Sandra Siria que nos va a llevar hasta la Universidad Pública de Navarra bueno, a mí al principio cuando comenzamos la formación me resultaba fácil situarme en la aplicación del modelo con familias e infancia pero me resultaba muy complejo aplicar las técnicas o el modelo en el aula en mi labor actual como docente o sea, más allá de explicarles a las alumnas el modelo desde una perspectiva un poco más teórica para que lo conocieran y demás me resultaba súper difícil saber qué hacer de manera dialógica en el aula y recuerdo un día que Heike y Yuka nos preguntaron al inicio de la formación en los primeros meses si ya habíamos conseguido aplicarlo en nuestros entornos laborales y yo les trasladé esta dificultad que estaba teniendo que no sabía muy bien qué hacer o cómo hacerlo y la respuesta y la respuesta creo que fue Heike fue la encontrarás la manera y yo no era esa la respuesta que quería obviamente yo quería que me dijera pues puedes hacer esto o esto o esto pero no me dio esa respuesta y muy bien que no me la dio y después de terminar la formación pues obviamente he encontrado muchas formas de aplicarlo y he encontrado el significado de esa respuesta también que en aquel momento no me gustó tanto en mi caso la aplicación ha sido fundamentalmente la de utilizar el aprendizaje dialógico como metodología educativa algo que también me he dado cuenta ahora después de investigar mucho que es algo que ya se venía utilizando mucho en la docencia las personas que están vinculadas a la docencia lo sabrán entonces es una forma más de utilizar o de educar de trasladar conocimiento por ejemplo a la hora de abordar conceptos o de generar debates o algún tema de reflexión en el aula esta metodología sí que hace que sea el propio alumnado quien llegue a sus propias conclusiones quien elabore incluso definiciones de conceptos con las aportaciones de todas las personas que participan en el grupo y en definitiva pues eso que generen su propio conocimiento yo he utilizado bueno técnicas como el learning coffee o la toma de notas públicas también que la hemos mencionado antes para que definan por ejemplo qué es la familia en clase las alumnas y que decidan ellas a qué le llamamos familia y sí que creo y he comprobado que dar voz y validez a todas y cada una de las aportaciones que hace cada una de las personas en este caso de las alumnas sí que desde luego con el acompañamiento en este caso y la supervisión de la docente suma en el resultado final es decir favorece totalmente el aprendizaje favorece su confianza en sí mismas favorece el desarrollo de competencias porque todo el alumnado participa todas las personas se sienten partícipes responsables y protagonistas de esa situación y por supuesto que también afianza el conocimiento académico y ya para acabar creo que lo que más me parece interesante es que en el momento actual en el que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse y que no nos permite pensar porque nos lo da todo hecho pues en este espacio poner a las alumnas a pensar a debatir a reflexionar de manera colaborativa hace que no solo que generen dinámicas de trabajo conjunto sino también que tengan un discurso propio y esto me parece fundamental más allá de que también les expliquemos el modelo y que sepan utilizarlo y que sepan que cuando se enfrenten a una persona con la que van a trabajar pues tengan que escucharla y atender a lo que les dicen así que creo que el impacto es muy positivo y todo eso en la era Google en la que tenemos y queremos respuestas inmediatas que no podemos ya ni apostar nada porque tenemos la respuesta ya inmediatamente y vivimos en esa era o sea que ese pensamiento crítico que lo estáis estimulando es realmente una riqueza es fundamental muchísimas gracias Sandra vamos ahora con David educador social terapeuta familiar que desde tu perspectiva nos cuentas que el enfoque dialógico te ha aportado pues voy a coger Sandra lo que dices porque me viene muy bien o sea yo cuando cuando empecé la formación bueno pues al final hemos hecho muchas y he hecho muchas y iba con una cierta inquietud bueno vamos a formarnos un equipo finlandés 100 personas en una sala esto es complicado de repente me empiezo a dar cuenta que se van cumpliendo los horarios de descanso se van cumpliendo las instrucciones aunque estemos 100 personas es verdad que el tono de voz va bajando y digo leches aquí pasa algo a mí esto me iba generando como una cierta entre inquietud y curiosidad inquietud porque creo que todo lo que había aprendido no me estaba sirviendo demasiado y curiosidad porque creo que se estaba cociendo otro tipo de historias otro tipo de historias que para mí tienen mucho que ver con esto que estaba comentando Sandra y habéis comentado antes que es el tema de parar dedicar un tiempo primero a escucharme yo cómo estoy yo dónde estoy yo y a escucharle a la persona que tengo enfrente el no tener la respuesta para todo el quitarle el rol profesional súper en algunos momentos egocéntrico que igual estamos como en un yo te voy a decir lo que tú necesitas bajarnos a una realidad de tú y yo y cuéntame qué es lo que te pasa que no es lo que yo creo que te pasa sino es lo que tú me estás contando a mí y lo que te preocupa que es igual diferente a lo que yo creo que te debería preocupar todo eso para mí fue un cambio bastante potente porque luego me di cuenta de que iba pasando en el alrededor y íbamos cambiando con nuestras dificultades y nuestros más y nuestros menos iba cambiando un poco la mirada de cómo íbamos entendiendo las relaciones yo lo empecé a aplicar en casa con mis hijas adolescentes y es complicado porque es complicado es complicado callar tu tu yo interno que está respondiendo antes de que te digan cualquier otra cosa y empezar a cambiar la manera de escuchar y la manera de cómo se establece un diálogo esto es una cosa que me llevo me parece muy interesante y otra cosa que yo me llevo también ha sido que para mí el enfoque dialógico cuando se produce una conversación dialógica se construye juntos y eso que parece muy obvio es muy interesante es sobre tu pieza yo pongo otra pieza y sobre tu pieza yo pongo otra pieza y vamos construyendo juntos y nos ponemos a pensar y hacemos análisis profundos de situaciones y a mí eso me parece muy potente y luego como ejemplo una de las cosas que yo he vivido por poner una cosa un poco diferente de lo que se ha contado es cuando hemos hecho experiencias dialógicas entre profesionales cómo los profesionales se han sentido escuchados y escuchadas y cómo valoran ellas que se les haya dado espacio que se les haya permitido sentirse incluso en el silencio porque en el dialógico el silencio también es palabra y el silencio también es habla y en ese silencio se sienten escuchadas y se han sentido bien y se ha mejorado mucho la sinergia y han agradecido estar en un equipo de trabajo donde se les escucha así que también me ha parecido una vertiente muy interesante del enfoque David, la pregunta ¿te ha funcionado con tus hijas? Ahí vamos Ahí vamos Si eso luego te llamo ¿no? O sea, no me has contestado Ahí vamos Ahí vamos Suerte Valor y al toro Pedro Educador Social Ayuntamiento de Pamplona queremos escucharte Bueno, pues a ver yo trabajo en el programa de infancia del Ayuntamiento de Pamplona y la verdad es que esta formación en el enfoque dialógico ha sido como un cambio de paradigma un cambio de modelo de intervención a mí siempre cuando trabajo con las familias me obsesiona el crear comodidad y que la gente confíe en el trabajo que estamos haciendo y tener credibilidad porque las personas que vienen a nuestros despachos muchas veces vienen con mucho miedo se sienten muy juzgadas vienen muchas veces no por voluntariedad propia sino porque realmente el sistema les ha conducido ahí ¿no? Y siempre hablamos de lo de crear confianza lo de poner en el centro de la intervención a la persona a partir de las necesidades de las personas pero realmente ¿eso cómo se hace? ¿cómo consigues hacer eso y que la gente lo sienta así? Y muchas veces no lo conseguimos en el trabajo todas las personas que estáis aquí y trabajáis en lo social sabéis que es muy difícil ¿no? Es un verdadero reto el enfoque dialógico lo que aporta son aparte de una filosofía técnicas estrategias de comunicación de profundización en el diálogo que si bien no son inventos que no existan cosas que nuevísimas ¿no? Sí que son cosas que aplicadas de una manera determinada en un contexto determinado pueden provocar cambios ¿no? Para mí el reto fundamental es invertir tiempo y esfuerzo en crear esta confianza con las familias y creo que con el enfoque dialógico se puede conseguir Estoy pensando en algunas experiencias que hemos tenido nosotros en la unidad de barrio de la chantrea comenzamos pensando antes de las entrevistas en cómo íbamos a abordar los temas difíciles por ejemplo que es una de las cosas que en el enfoque dialógico se trabaja ¿no? Y era algo que quizás sí que antes hacíamos pero hacíamos de manera muy interna sin hablar entre nosotros muchas veces desde los nervios de bueno vamos a tener que soltarle esto a la persona y bueno este problema es muy grave ¿no? Quizás además lo soltábamos en el momento en el que ya era algo grave no de forma preventiva cuando empezábamos a tomar contacto con ese problema ¿no? Entonces empezamos de esa manera luego pasamos a las notas públicas con una pizarra que teníamos grande fuimos en las entrevistas que hacíamos y fuimos transcribiendo lo que las personas contaban y era diferente ya no era un interrogatorio a la persona que tiene problemas sino era hablar de tenemos una preocupación porque sabemos o nos han informado de que esto puede estar ocurriendo ¿qué piensas tú? Ir escribiendo lo que la persona te dice no lo que tú crees que la persona quiere decir y ahí se iba generando una dinámica una fluidez algo diferente y realmente para mí eso ha sido como magia ¿no? Las personas se sentían de otra manera revisaban lo que habían escrito revisaban sus compromisos la coherencia de lo que iban explicando para mí eso ha sido como la gran la gran la gran revolución ¿no? de este enfoque el impacto yo creo que si realmente conseguimos tener en la agenda el tiempo suficiente como para dedicarles a las familias de esta manera podemos crear más credibilidad que no nos vivan con desconfianza miedo que crean y confíen en nuestro trabajo y que realmente ellos se vuelquen en trabajar sobre sus necesidades y sobre lo que realmente a ellos les preocupa esa sería la magia completa ¿verdad? para cerrar el círculo gracias por lo que nos habéis contado ahora hacemos esa mirada hacia el futuro y nos preguntamos qué debemos hacer para implementar correctamente las herramientas de enfoque dialógico comenzamos de nuevo por ti en este caso Beatriz cuéntanos qué nos queda por hacer en tu perspectiva pues yo creo que ya lo ha mencionado la consejera a la mañana que hay que darle estructura y sistema y respaldo a todo eso porque como han dicho mis compañeras antes el tren ya está en marcha creo que hay que poner el foco en las redes creo que los grupos y las redes que se han creado ya entre todas las personas que hemos hecho la formación son un tesoro y una oportunidad y pondría el foco ahí y incluirlas por supuesto en esa estructura dentro de los sistemas y nutrirlas y darles contenido y continuidad con formaciones con supervisión con ellos por supuesto con encuentros entre nosotros yo en lo que a mí me toca en educación extender la educación o sea la formación en esto a toda educación sería imprescindible sería una maravilla y seguir avanzando en ese sentido también desde como decía antes Laura desde la parte de responsabilidad de seguir trabajando y poniendo cada uno pues la parte que nos toca desde nuestro ámbito un poco ese efecto contagioso también para que se haga más grande y ahí podréis encontrar también esas respuestas positivas en tu opinión ¿qué demás debemos hacer? Pues yo creo que precisamente lo que estamos haciendo hoy que es darle difusión expandir lo máximo posible el modelo que llegue al mayor número de profesionales del mayor número de ámbitos posible no solo de infancia sino de cualquier otro lugar y espacio en el que se interaccione con personas es decir en absolutamente todas partes por tanto darlo a conocer pero también lo que estamos haciendo hoy de explicar ya las bondades los puntos fuertes que tiene desde nuestra experiencia ya práctica ya aplicada pues sí que puede hacer que el resto de personas a las que les llega quizás no todas vayan a formarse y a llegar a aplicarlo pero sí por lo menos van a ser conscientes van a conocerlo y van a estar abiertos a que otros profesionales que sí que estamos formados lo podamos aplicar y entiendan cuál es el origen y la necesidad de ello y hablo de necesidad porque creo que ya no es que no hay que verlo solo como una técnica como una herramienta de trabajo sino como decían antes es algo que va a la esencia de la persona es una forma de vida un estilo de vida vea te la ha cambiado la vida pero es que es así es real es tomar la decisión de cómo quieres tú interactuar e interaccionar y enfrentarte a cuando tienes que relacionarte con otras personas más aún cuando esa relación tiene implicaciones en la trayectoria vital y en la vida de la otra persona cuando como profesionales estamos atendiendo a otras personas y no solo en la atención sino también en la relación entre compañeros con jefes con quien sea entonces sí que creo que hay una parte de ese proceso individual y una parte fundamental de difusión y creo que hablando también de lo que decíamos de la atención centrada en la persona que esta es la base tiene que ser la base y la atención centrada en la persona tiene que pasar y atravesar necesariamente por el diálogo o sea que creo que es algo fundamental si estamos hablando de cuál es el modelo que queremos de sociedad no solo de atención sino de sociedad en general gracias Sandra personas y diálogo del de verdad David que más retos podemos llevar a cabo entre todos entre todas vale pues me voy a situar en 2025 vale y estoy viendo que a mi alrededor que la aplicación se ha extendido bastante sobre todo porque los profesionales y las profesionales que lo hemos aplicado nos hemos dado cuenta que es útil que es sencillo y que se puede manejar en cualquier situación entonces no estamos hablando de una formación excesivamente compleja creo que es algo que se ha demostrado una duda que yo tenía era si esto iba a ser sostenible que no estamos hablando de algo sectario sino simplemente estamos hablando de una nueva forma de cambiar la mirada y entonces eso nos ha dado resultados ¿por qué? pues porque las familias con las que estamos trabajando se sienten escuchadas pues porque los planes de trabajo que hacemos las hacemos con ellas no las hacemos desde nuestra perspectiva y todo eso hace que sea todo mucho más real mucho más creíble la gente se siente mejor y yo creo que al final eso lo que produce es que es fácil entonces también la formación la hemos ido haciendo entre compañeras y compañeros gente que nos conocemos que estamos en casa que al final no estamos diciendo grandes complejidades simplemente estamos intentando darle una vuelta de tuerca y eso me parece que puede generar una onda expansiva muy potente y luego junto con eso también estamos siguiendo explorando iniciativas muy interesantes como puede ser pues las iniciativas privadas que puede haber puede ser entidades del tercer sector que aquí hay unas cuantas representadas puede haber cualquier organización social o colectivo o municipalidad que en Laponia lo hacen mucho ayuntamiento grupo social que quiera trabajar de una manera diferente el enfoque dialógico está disponible y se puede utilizar y es sencillo y hay gente dispuesta a poder ayudar y eso pues creo que es lo que nos lleva a un futuro estupendo lo ves bien Pedro yo estaba pensando en cosas así como prácticas para mí sería fundamental dentro del sistema de protección a la infancia las tres patas que existen que son educación salud y servicios sociales que se extendiese el modelo y que todo el mundo tuviera acceso a la formación porque es cierto que hemos tenido la suerte de algunos profesionales de poder haber recibido la formación pero hay mucha gente que se ha quedado fuera y no ha podido y que tiene curiosidad y yo creo que sí que es importante un periodo formativo para experimentar porque nuestra formación ha sido muy experiencial y muy vivencial para creerte un poco el modelo y para poder aplicarlo yo creo que eso sería fundamental seguir en la línea de seguir haciendo facilitaciones con familias y poder intentar encajar en la agenda las facilitaciones con las familias y luego en las reuniones de la red aplicar técnicas dialógicas porque muchas veces en las reuniones que son de 20 personas y 20 profesionales muchas veces es difícil respetarlas y yo creo que si se respetan hay muy buenos resultados más equitativos más participativos y más ricos y luego pues la aportación que puede tener esto pues si realmente yo creo que se extiende el gobierno navarra apuesta por esto de alguna manera se le adjudica una partida presupuestaria para poder llevar a cabo esta extensión y si se apuesta por esto yo creo que las familias serán las primeras beneficiadas y los servicios también y luego nosotros tendremos una satisfacción en el trabajo como profesionales diferente a la que tenemos ahora eso es lo que sí y si estáis satisfechos se va a notar porque eso redunda en la ciudadanía ¿queréis preguntarles algo? ¿os ha quedado alguna duda? ¡ah, sí! Heike Pregunta Micrófono Adelante This is easy for you You were describing about the good future in your last comments I come back to the third question What were you worried then on the 18th of June 2024 and what made your worry become smaller and answer in 30 seconds Me preocupaba antes yo creo que me preocupaba antes el que aumentáramos nuestra capacidad técnica profesional pero dejáramos aparte a las familias me preocupaba que había una cierta distancia entre lo que las familias quieren que lo que nosotros queremos o creemos que quieren y entonces a mí lo que me ha ayudado a cambiar ese enfoque ha sido todo el proceso de formación y sobre todo el proceso de transformación o sea yo creo que si no entiendo esto como algo que a mí me cambia no tenemos mucho que hacer eso es lo que a mí me ha servido compañeros a mí me preocupaba que se quedara en nada o sea que todo este esfuerzo y toda esta formación al final se diluyera y se quedase un poco bueno hicimos aquello y ahí ya se quedó y lo que he hecho en el 2025 para que eso no pase es pues seguir hablando y dando difusión y seguir aplicándolo en la medida de las posibilidades o sea esa responsabilidad personal que tenemos por haber participado en este proyecto pues ejercer esa responsabilidad y seguir dándole voz al enfoque adelante a mí me preocupaba quedarme fuera de esto seguía en marcha indudablemente pero me preocupaba mucho quedarme fuera conseguí no disminuir mi preocupación manteniendo la red el grupo mi grupo escribiendo mucho whatsappando mucho y manteniendo el contacto y me preocupaba también que no llegara a mi ámbito más directo que es el de entorno de educación y mi preocupación disminuyó mucho porque a este primer congreso vino gente del departamento de educación de la sección de inclusión e hicieron también cosas y a través de eso llegaron a educación Pedro por último sí bueno a mí yo creo que me preocupaba pues como que encajaría este modelo en el sistema que tenemos de atención en los servicios sociales y ahora realmente yo creo que el pensamiento se ha transformado y ahora pienso más bien cómo transformar el sistema para de alguna manera conservar la eficacia que este modelo nos aporta porque he experimentado que es eficaz y entonces eso es lo que me mantiene pues atento a cualquier oportunidad de poder aplicarlo bueno irradeáis fe convicción y eso es muy bueno eso también lo habéis conseguido vosotros y todo el departamento poniendo en marcha todo el gobierno poniendo en marcha estas iniciativas hemos llegado ya con ellos con ellas y con los otros cinco ponentes que nos han acompañado al final de esta mañana os tengo que contar que mañana a las nueve de la mañana volvemos a reunirnos aquí y que va a haber un montón más de buenas experiencias para compartir un mensaje práctico también para quienes luego tengáis que viajar si queréis podéis venir con las maletas o las guardaremos en la Secretaría Técnica también quiero recordaros que en la web aparecerán todas las ponencias en unos días para que podáis escucharlas con más calma antes de irnos otro aviso el de los sistemas de traducción simultánea no os olvidéis de devolverlos no sirve para nada así que luego mejor devolverlo para que luego esté para mañana listo y accesible y nos queda también algo más dos detalles importantísimos todos ellos el primero también dar las gracias a la Asociación EUNATE que nos ha hecho accesible este acto estas jornadas a la Asociación EUNATE a la Asociación EUNATE a la Asociación EUNATE